Perla Hernández es una destacada niña de la Academia de Fútbol Sabatina en zona deportiva. Con mucha disciplina, todos los sábados asiste a practicar el deporte del balompié. Algo que le gusta mucho es su pasión y se divierte junto a todos sus compañeros. Estando acá del fútbol y sobre todo pues siendo niña disfrutando de este deporte. Sí. Coméntame, ¿te gusta cuánto tiempo tenés ya practicándolo? Ya casi cinco meses. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de acá? La disciplina, aprendemos mucho jugando. ¿Y te llevas bien con tus compañeros, te llevas bien con el profesor? Sí. ¿Y comentame, tus padres te apoyan en este sueño que tenés de jugar a fútbol? Sí, mucho. ¿Y qué es lo que disfrutas dentro de la cancha? Coméntanos, decimos. Mucho tirar tiros al marco, jugar, aprender. Perla ha aprendido la técnica y por supuesto está motivada a dar lo mejor de sí dentro de las canchas en los distintos torneos donde juega el deporte que tanto ama. Ella es un ejemplo de inclusión para las demás niñas que quieren practicar deportes. Y es muy bonito, muy importante que las niñas también se integren a estos deportes. Sí. Decime también cómo vas en clases, qué tal ha sido todo esto para vos, mezclar el deporte con lo que son los estudios. Muy bien, divertido. ¿Y cómo son con tus compañeros? ¿Te comunicas con ellos? ¿Se dan bromas? ¿Juegan muy bien? Sí, claro. Y comentame, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Ser una gran futbolista, aprender. Y siempre mantener los valores, el respeto, eso es muy importante. Sí. ¿Algo más que nos querrás decir, Perla? ¿Algo más que les querrás enviar de mensaje a las niñas que igual que vos quieren también ellas sobresalir? Que sigan sus sueños. El papá de Perla la apoya en todo lo necesario. Él disfruta de ver a su pequeña princesa tener éxito dentro de las canchas. Al mismo tiempo insta a otras familias a apoyar a sus hijos en los sueños que estos tengan. Y creo que el deporte es para todos. Si las niñas quieren jugar, pues tenemos que apoyarlas nosotros como padres para que ellas cumplan sus sueños. Y también el deporte les ayude a lo que es su parte intelectual y a su parte física. Es muy importante, como bien usted lo menciona, ir integrando a las niñas también para que ellas puedan desarrollarse también en este deporte y en todos los ámbitos de la vida. Sí, es importante porque ellas tienen el mismo derecho, creo, de divertirse porque según lo tradicional ha sido solamente el varón que esté en las canchas de juego. Pero ahora debemos apoyar también a las niñas y sobre todo como padres cumplirles sus sueños. Usted se emociona, me imagino, cuando la ve jugar, cuando dispara el marco. Creo que es una emoción y una alegría que solo un padre puede sentir. Sí, sí, para mí es algo muy grande, pues no sé cómo explicarlo, pero sí, cuando ella está jugando, cuando ella está practicando, pues yo me siento contento y sobre todo cuando ella al final se divierte mucho y tal vez le ayuda a desestresarse también un poco.